Según los extraterrestres. Capítulo primero. Sobrepoblación. Imaginemos que usted se decide a celebrar una fiesta. Después de pensarlo un poco, envía 10 invitaciones a algunos amigos y hace los preparativos para pasarlo bien. Llega el día de la fiesta y enseguida se da cuenta de que sus amigos han traído a más amigos. Y ahora tiene el triple de invitados. Al parecer, su invitación se ha hecho viral y no paran de llegar invitados. Cinco veces. Siete veces. Catorce veces el número de invitados. A medianoche tiene 180 invitados. Sin duda, ahora las cosas están fuera de control. No habrá espacio suficiente para albergar a tanta gente de forma segura en su casa. Se ha acabado toda la comida y la bebida, y gran parte de ella también está por el suelo. Descubre que los inodoros de los dos baños están atascados. Los daños a la propiedad empiezan a aumentar y pronto tendrá un caos total. La gente está enojada y violenta y muchos desean irse. Pero sus coches están atrapados detrás de otros coches aparcados que también están bloqueando la carretera. Este es un ejemplo alegórico de lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Escuche y evalúe lo que nos dicen los extraterrestres Pleyaren. Los seres humanos de la Tierra hemos sobrepasado la capacidad óptima de población del planeta. Los Pleyaren son un grupo de personas de una civilización extraterrestre que se han estado comunicando con Billy Maher durante más de 75 años. Llevan varias décadas advirtiendo que la sobrepoblación es el problema más peligroso de la humanidad. Han explicado que cada planeta tiene una capacidad ideal para soportar la vida humana. Han calculado que la capacidad ideal de la Tierra es de 529 millones. Concluyen que la Tierra con ese tamaño ideal de población volvería a ser un paraíso. Consumiríamos menos combustibles fósiles con bajo impacto perjudicial para el medio ambiente, ya que los sistemas naturales de nuestro planeta podrían mantener un equilibrio autocurativo. Según los extraterrestres Pleyaren, la Tierra actualmente, en el 2023, ha superado los 9.350 millones de seres humanos, unas 18 veces la capacidad óptima de nuestro planeta. En resumen, la fiesta ya no es una fiesta. Se ha convertido en un gran problema. ¿Cómo saben esto los Pleyaren? Han estado siguiendo el progreso de otros planetas con problemas similares. Un ejemplo es el planeta Akkart, situado en una dimensión espaciotemporal paralela en el sistema estelar Próxima Centauri, que hasta hace poco alcanzó una población de 34.000 millones de habitantes, agotando inexorablemente la naturaleza, sus recursos y su oxígeno. Mientras que los Pleyaren consiguieron evacuar a 116 millones de habitantes en 2007, el resto pereció. Como en este planeta, hay otros que ellos conocen que también han colapsado o se encuentran actualmente en un estado crítico similar. Algunos con sociedades que también han desarrollado y utilizado armas atómicas. Los Pleyaren viven hoy en paz, en un planeta de tamaño similar a la Tierra. Solo tienen 550 millones de habitantes. Viven rodeados de naturaleza y utilizan la tecnología para viajar hacia otros planetas. Incluso cultivan frutas y verduras que generosamente llevan a otros lugares lejanos. Son una sociedad con un nivel superior de evolución de conciencia, que aprendió de sus errores pasados. Muy parecidos a los errores que estamos cometiendo actualmente en la Tierra. Hoy en día nuestro planeta se enfrenta a innumerables problemas ambientales, como el aumento del nivel de los océanos, el cambio climático, envenenamiento ambiental y contaminación, escasez de agua, conflictos y guerras desastrosas. Nuestra sociedad se está deteriorando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si no hacemos nada y procedemos como de costumbre, la naturaleza, como consecuencia de ello, seguirá ejerciendo sus efectos, y nuestra civilización inevitablemente declinará dolorosamente. Sin embargo, hay otra salida posible, pero eso exige un cambio de mentalidad y de valores que, en última instancia, conduce a una elección difícil pero lógica. El control continuo de la natalidad. Si es necesario, estableceremos una forma de ley marcial benevolente, donde la humanidad acuerde que la Tierra y toda la vida, la naturaleza, la flora y la fauna deben ser preservadas. Solo hay una solución humanística, tomar las decisiones difíciles y reducir la tasa de natalidad planetaria mediante medidas anticonceptivas responsables. La elección de vivir y prosperar es nuestra. Debemos hacer lo necesario para resolver este problema gradualmente, pacíficamente y juntos. Los Pleiaren sugieren que establezcamos una edad mínima para el matrimonio y un número máximo de hijos por matrimonio, entre otras acciones, para resolver este problema con éxito. Encontrará información más detallada en los enlaces en la descripción de este video. Reduciendo nuestra población a un nivel aceptable, la Tierra seguramente se recuperará y con suerte volverá a ser el paraíso en el que deseamos vivir nosotros y, sobre todo, los hijos de nuestros hijos. Todo ser humano puede beneficiarse de tener un lugar donde vivir y comer, así como tener acceso a educación, asistencia sanitaria y todo lo necesario para una vida digna y próspera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Haremos caso de estas recomendaciones? Piense por sí mismo, analice y reflexione sobre cómo aplicar estas recomendaciones. Todos somos responsables de nuestra vida, en la que somos como administradores de toda la vida en el planeta, la naturaleza, la flora y la fauna de este lugar que sigue siendo el más bello. El planeta Tierra.